El escándalo de Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sigue dando muchísimo de qué hablar. En días pasados se reveló una lista de involucrados, en el caso de la exconductora de Ventaneando. En esta destacaban varios empresarios y políticos. Sin embargo, ahora se acaba de dar a conocer que la cantante Anaí también estaría implicada. Sálvame del olvido, sálvame de la justicia. Ah, hace aproximadamente cuatro días el juez de control, Iván Zeferín, confirmó que se libraron las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República. Estas serían en contra de 10 personas involucradas en el caso en contra del matrimonio de Inés Gómez Monti y Víctor Manuel Álvarez Puga. A través de medios de comunicación se dieron a conocer la lista de nombres de estas personas, las cuales son Eduardo Guerrero, Paulo Uribe, Emanuel Castillo, Jesús Gabriel Pérez, Jorge Arnaldo Nava, Armando Romero, José Reyes, Ricardo Cortés, Yarele Eunice Delgado y Héctor Osvaldo Zorrilla. A ellos se les señala por haber triangulado más de 2.950 millones de pesos. Lo sorprendente es que ahora en las últimas horas se dio a conocer que también Anaí y su marido, Manuel Velasco Coelho, participaron en estas actividades no legales. Los señalamientos que les están haciendo a Inés Gómez Monti y a su esposo datan del 2011. Durante esos años, el esposo del ex-RBD fungió como gobernador de Chiapas, una gobernación que se extendió hasta el 2018. Varios medios de comunicación afirman y aseguran que Manuel Velasco en ese periodo colaboró con la conductora y con su esposo. Entre las pruebas que demuestran ese vínculo están departamentos, terrenos, mansiones y otras propiedades las cuales ahorita están siendo investigadas. Aunque tal cual Anaí no está implicada en el caso, al estar casada con el ex-gobernador, la también actriz puede ser señalada de haberse enriquecido aún más de un momento a otro. Obviamente con actos no legales, aunque esta versión está cobrando muchísima fuerza en diferentes medios mexicanos. Un portal de Brasil asegura que todo esto no es cierto, según lo que se mencionó en Ofuccio de Brasil. Lo único que hay entre Inés Gómez Monti y Anaí es una hermosa amistad. Cabe recordar que ambas famosas mantienen una relación de amistad desde hace varios años y se les ha visto juntas en muchísimos momentos. A través de redes sociales hemos visto como ellas mismas nos han compartido muchas memorias que tienen juntas. En una bienvenida que le hicieron a Inés Gómez Monti, estuvo Yadira Carrillo, Gretel Valdés y por supuesto Anaí. De hecho, cuando Anaí se convirtió en mamá, se dijo que la amistad entre la cantante e Inés Gómez Monti se había ido por los cielos, ya que ambas tenían más cosas en común cuando Anaí celebró su primer baby shower. El cual tuvo temática de pollitos, ahí estuvo Inés Gómez Monti. Anaí en sus redes sociales le agradeció personalmente a Inés el haber acudido a este baby shower. Durante estos momentos, varios usuarios de internet han asegurado que Inés Gómez Monti y Anaí tienen muchísimo en común. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.